fin de semana. Pues maestro Albeiro Ortiz, gestor cultural en el departamento de Nariño, hace parte de la banda 20 de septiembre, o hizo parte de la banda 20 de septiembre, y creador del festival internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la mesa de trabajo del noticiero del día por Ecos de Pasto. Muchas gracias, un abrazo cordial a todos los oyentes del noticiero del día y a ustedes, mesa de trabajo, un abrazo muy cordial. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, maestro, la invitación a Puerres a partir de el día de mañana. Ya está ahora a las 5.43 minutos de la tarde, vamos hasta Parque Sobnariño para dialogar con Alejandra Cabrera, hay capacitaciones permanentes, hay actualizaciones de igual manera en la parte de la tecnología, vamos a ver qué nos tienen por estos días. Alejandra, bienvenida al noticiero del día, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José, muchas gracias por conectarnos con la voz de la oportunidad para llegar a la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias por su salud y por acompañarnos esta tarde. Hay un evento, una capacitación muy pronta a realizarse, ¿de qué se trata? Cuéntenos. Bueno, estamos haciendo una cordial invitación para que todos los emprendedores, tanto de universidades y que están tomando esta decisión de vida de abrir un camino a través del emprendimiento, nos demos cita en la edición de Cocina de Oportunidades. Y ustedes se preguntarán de Cocina de Oportunidades, ¿de qué se trata? Es una noche llena de innovaciones y aprendizaje que combina esa pasión por la cocina, pero también con el espíritu emprendedor. Queremos hablar y dialogar con los emprendedores acerca de la importancia de la aceleración empresarial, la inteligencia artificial, las fuentes de financiación, marketing, innovación y esas habilidades del emprendedor que necesitamos siempre en nuestra cotidianidad. ¿Qué hay que hacer para participar del mismo? ¿Qué ruta seguir? Bueno, los invitamos a que son cariño, ahí van a encontrar la publicidad y un link en específico para generar su proceso de inscripción. Son cupos limitados, estamos convocando a 80 emprendedores. Es también importante mencionar que esto se realiza en el marco de la Red Regional de Emprendimiento, una organización que está conformada por 27 instituciones que promovemos el emprendimiento, entre ellas también está Parque Sof Nariño. Excelente lo que nos está indicando, pues invitando también a la participación de esas grandes capacitaciones que tiene Parque Sof Nariño. Hay una que nos ha llamado la atención, el proyecto de Poeta Digis Park. ¿De qué se trató esto? Bueno, Poeta Digis Park, año tras año, gracias al respaldo de Microsoft, de Transportes Américas, la OEA y por supuesto Parque Sof, hemos traído una oferta para llegar a la ciudadanía con el siguiente objetivo. Disminuir la brecha digital. Nosotros sabemos que cada vez que hay más avances con la tecnología, pues muchas poblaciones quedan rezagadas porque no tenemos acceso al conocimiento. Un ejemplo de ello es habilidades digitales, en la cual hemos tenido la participación de adultos mayores que han dicho, sí, yo quiero aprender de tecnología, pero que han ido un paso más, que ya están aprendiendo sobre inteligencia artificial, y cómo apoyar estas herramientas para proyectar oficios más fácil, para generar procesos de investigación, y también para emprender. ¿Lo que quiere decir que es la única vez o estas capacitaciones periódicamente se repitan para, como para ampliar el conocimiento? Estas capacitaciones tienen una frecuencia, nosotros las mantenemos durante el año, por ejemplo, en el mes de septiembre nos vamos a concentrar a través de unos módulos virtuales, porque como ustedes saben, nosotros tenemos injerencia aquí en Pasto, pero también otras poblaciones de Nariño nos están diciendo, nosotros también queremos recibir la capacitación, por lo tanto, ya publicaremos en las próximas semanas unos contenidos, que sumiremos a una plataforma que se llama Ñido de Saberes, para que las demás personas que también están fuera de Pasto puedan aprender sobre estos temas. Interesante lo que acaba de informar, pues para todo el departamento de Nariño. Otra actividad que ha dado mucho que hablar también es la Maratón TIC Colombia. Bueno, la Maratón TIC de Colombia es un evento que está a nivel nacional con el objetivo de reconocer y valorar mucho a los desarrolladores de software. Esta maratón es un proceso que se hizo a nivel nacional y nosotros, Parques of Nariño, fuimos una de las 52 organizaciones que le hicimos aquí en la ciudad de Pasto, en la cual participaron presentes estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nariño y la Universidad Mariana. Nos vimos en el Centro de Emprendimiento, hablamos también de esas historias exitosas de los desarrolladores de software que han salido de nuestro territorio y ahora están trabajando en grandes empresas como lo es Mercado Libre. Entonces, es un momento para inspirar, para valorar y sobre todo para reafirmar que en el desarrollo de software hay un camino prometedor para todos los que quieran aprenderlo. También, Alejita, es importante que nuestros oyentes conozcan. Permanentemente hay cursos, hay capacitaciones en Parques of que la gente pueda acercarse, preguntar o hacer parte, por ejemplo, en estos días. Bueno, yo les diría que hagamos uso de la tecnología para que de primera mano se enteren de las capacitaciones, puedan escribirnos a un número de WhatsApp que está activo durante el día, que es el 318-889-6694, donde nosotros gentilmente les compartiremos cuáles son las oportunidades más próximas para que puedan participar de ellas. ¿Cuál sería su mensaje desde allí, desde Parques of, para todos nuestros oyentes acá en el sur occidente de Colombia? Bueno, el mensaje sería que aprovechemos todo este tema de la tecnología, viéndolo como una oportunidad, que nos capacitemos, que si bien cada día se hablen nuevas actualizaciones, no digamos que la inteligencia artificial nos va a nosotros a reemplazar como seres humanos, sino que quiere potencializar nuestras habilidades. Entonces, persona que se capacite en inteligencia artificial va a tener también una gran ventaja en el mercado laboral. Es una pregunta finalmente, pues, y es que también hay cursos virtuales o todos son presenciales? Los cursos que les acabo de mencionar que son virtuales, que son asincrónicos, los estamos haciendo con unos contenidos básicos, que son de habilidades digitales. Los contenidos que ya necesitan un nivel de complejidad más alto, esos sí los esperamos en el Centro de Empreendimiento. Alejandra Carrera, desde Parques Sonariño, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la mesa de trabajo del Noticiero del Día por Ecos de Pasto, es muy amable. A ustedes mil gracias por ayudarnos a compartir la voz de la oportunidad. Muy bien, oyentes del Noticiero del Día, estaremos oportunamente indicándoles a nuestros oyentes, pues, los cursos, las capacitaciones, la parte nueva de la tecnología por parte de Parques Son. A esta hora nos vamos con nuestro...